nuevamente con la batata pero con la sorpresa con la sorpresa que esta aca el ojo el ojo para los amigos de youtube bien? esto es ilusiones bópticas lo vamos a poner bien hacia la luz ahí y acá ahí está el ojito pista de costadito de arriba de abajo del otro costado bien estas ilusiones ópticas para que lo disfruten los ácimos de youtube digamos que es el ojo aquí está de la batata vamos a dejarlo con este ojo y será hasta otro video de ilusiones cópticas bien el ojito bien de cerquita de lejos de costadito bueno ahí está ilusiones para que lo disfruten los amigos el ojito el ojito el ojito el ojito ahí parece que lo abrigarás y lo cerrará bueno hasta otro video de ilusiones ópticas ya ya Gracias.